A nosotros la ciudadanía nos da como un sello especial, nosotros, a veces ustedes han oído personas que dicen, yo soy ciudadano del mundo, muy bonito, muy utópico, pero usted es ciudadano de un país, de un estado, donde usted está vinculado a ese país o a ese estado, y esa comunidad política le da una pertenencia a usted, y usted al interior de esa, y quizás la palabra clave en esta tarde que yo quiero dejar en la mente y en el corazón de ustedes es participación. Nuestra comunidad y nuestra vinculación como ciudadanos o ciudadanas va a depender de la participación que nosotros podamos tener en esa comunidad. Nosotros estamos obligados, obligados por ser ciudadanos a respetar las normas, las leyes, las reglas que esa sociedad se ha impuesto. Ay no, que a mí no me gusta, a mí no me importa, yo pongo mi música como a mí me da la gana, porque esta casa es mía. Y su vecino, el que está al lado, quizás el que está al frente, hay una señora mayor que no puede con esa música, entonces, usted lo tiene el derecho, a recrearse, a escuchar su musiquita, todos nos gusta la musiquita, pero yo no puedo poner mi música a un volumen tal que impida que los demás puedan tener ese deseo de vivir en tranquilidad.